Bueno, Guillermo, la verdad que entrar al local de Principios y Valores es un curso de historia, podemos decir. Imágenes de Perón, de Eva y de su gestión como Secretario de Comercio. ¿Cuál es la expectativa que tiene Principios y Valores para las elecciones del año que viene? Nosotros estamos preparando la fuerza teniendo claro que vamos a enfrentar un tremendo desafío. No alcanzó nuestra voz para decir que este era un gobierno socialdemócrata. Alcanzó en algún espacio. Pero las declaraciones de Cristina diciendo que esta era la peor derrota en la historia del peronismo es una declaración que se la podía haber guardado. innecesaria después de la derrota, porque el que fue derrotado no es el peronismo. No hubo políticas peronistas que fueron derrotadas, fueron las políticas socialdemócratas. Pero la oposición a este gobierno, entre comillas, dice que es un gobierno peronista. ¿Qué más quiere? Y Cristina dice, porque si lo hubiese dicho Alberto no tiene ninguna importancia, por más que sea presidente del Partido Justicialista. Pero lo dijo Cristina. Y esto caló. Y también en la sociedad. Por lo tanto, este que es prácticamente el peor gobierno de la historia argentina, mirá que he vivido un gobierno, pero desastroso como este ninguno. Peor que el de Macri, obviamente. Imagínate, todos los sindicadores están peor que el de Macri. Se nos va a hacer cuesta arriba defender las banderas del peronismo. Entonces, vos tenés que tener claro que vamos a hacer una campaña doctrinaria, diciéndole al pueblo de la patria que esto no tuvo nada que ver con el peronismo, pero también teniendo claro cuáles son nuestras expectativas. Del otro lado, de uno de los lados está Macri, diciendo que tiene que terminar con el peronismo. Y esta es la primera vez que pueden conseguirlo. Culpa de Alberto y de Cristina. Ni siquiera cuando a nosotros nos mataban, nos torturaban, nos llevaban vivos de los aviones, teníamos duda sobre el triunfo de la causa. Nunca el peronismo tuvo duda en el triunfo de la causa. Esta es la primera vez. Culpa de Alberto. Y de Cristina. Y del otro lado está Cristina, que creo que completó el ciclo de cuando decidió la última modificación de su gabinete, allá en el fin del 2013, principio del 2014. que ahí presupusimos que era una opción para terminar su gobierno. No pensamos que era una opción estructural, pero lo fue. Eligió a Capitanich. Eligió a Kicillof. Eligió a Álvarez Sajís, viceministro. Capitanich, un muchacho que había trabajado con Cavallo. Kicillof, un muchacho que había trabajado con Capitanich para privatizar el banco de Formosa. Y Álvarez Sajís, que venía de trabajar en Edenor, con Mildi. Eso está muy claro. La orientación socialdemócrata de Cristina comienza en aquel gabinete. Continúa con la gestación de Unidad Ciudadana, con esa declaración tan poco feliz de Tuve una idea, cuando en el peronismo hablamos en plural o hablamos en tercera, como Maradona. Tuvimos una idea, tenemos una idea, a ver qué les parece. Vamos a consensuar, vamos a debatir, vamos... No, tuve una idea. Tuve una idea, una cosa. Nosotros tuvimos ese día y en Comodoro Pino llamó mucho la atención. Tuve una idea, es un lenguaje... Nos llamó la atención, tuve una idea y nos llamó la atención el nombre de Unidad Ciudadana, porque ella lo dijo ahí, Ciudadanos, nosotros. Nos llamó la atención. Después dividió el peronismo en el 17. Por un lado fue el Partido Justicialista, por otro lado fue Unidad Ciudadana. Y después en el 19, Manu Militar eligió a Alberto Fernández, un socialdemócrata, y completó el ciclo. Completa el ciclo y empieza a quedar absolutamente claro con las declaraciones de hace una semana, dos, de Álvarez Agis en el programa de Bercovich en C50. Usted fue muy crítico. Cuando dice que hay que devaluar. Lo mismo que en el 2014, devaluaron, le echaron la culpa a la Anguren, pero la decisión fue orgánica del gobierno. Obviamente de Cristina, incentivada por Kicillof. Innecesaria esa devaluación, innecesaria. Ahora dice Álvarez Agis que hay que devaluar. Después dice que hay que aumentar los salarios más que la devaluación. Después dice que hay que aumentar las tarifas más que los salarios. O sea que en una escalerita ascendente, primero están las tarifas, después los salarios, después la devaluación. También dice que hay que poner retenciones, pero no dice que hay que poner ley de arrendamiento rural. Entonces las retenciones las termina pagando el productor y no la sociedad rural, los dueños de la tierra. A ver, nosotros decimos que primero hay que poner la ley de arrendamiento para bajar el costo de los productores. Y después le ponemos las retenciones, porque el productor queda en una situación de indiferencia. Y para completar dice, e inmediatamente congelamos todos los precios de los bienes. Que básicamente él te está diciendo la industria, después que le aumentaste los insumos por la devaluación, los insumos importables, después que aumentaste los salarios, descongelás los precios. Con lo cual estás destruyendo la industria en la Argentina. Completa el ciclo de estos postmodernos que también hablan de la Argentina postindustrial. En los medios, esto lo escuchás habitualmente, cuando vas a algunos de estos espacios donde los progresistas son los que ordenan. En eso coinciden con los neoliberales. Que la Argentina entra en un ciclo postindustrial y que no es necesario. Finalmente, se encuentran en la escuela austríaca y ya se habían encontrado en el consenso de Washington, porque tiene una matriz común, que es la escuela austríaca. El neoliberalismo y la socialdemocracia. Pues imagínate que la guerra fría fue entre los marxistas y los liberales. Y el peronismo puede tener diálogo con los marxistas y con los liberales. Puede tener diálogo, porque tiene un patrón común que es el trabajo como ordenador. Por eso la teoría objetiva del valor. Por eso Perón decía, hay una sola clase de hombre en lo que trabaja. El diálogo es muy difícil con la escuela austríaca, sean neoliberales o socialdemócratas. Porque en realidad es el capitalismo visto desde los banqueros. Y esto es muy importante. No es lo mismo ver el capitalismo desde el trabajo. ¿Qué te pasa con los liberales? No es que no trabajan. La quieren todos para ellos. La pluralidad. O sea, si pudieran, se quedarían hasta con la pluralidad relativa, ni hablemos, pero te darían el salario de subsistencia y gracias. Por eso nosotros decimos, muchachos, no se la pueden quedar todas. Y con los marxistas tienen un problema con el derecho de propiedad. Y entonces le decimos, ni tan peludo ni tan calvo, fuimos por la tercera posición. Pero te encontrabas en la importancia del trabajo. Los viejos liberales en la Argentina entraban a su fábrica a las cuatro de la mañana, a las cinco. Después, si se le caía un billete a un obrero, no se lo devolvían. Decían, lo que está acá es mío. Todo lo que está acá es mío. Nada. Pero entraban a las cuatro de la mañana. Que hoy ese elemento no se va. Y hoy es el capitalismo de los bancos. Financiero. Claro. Es el capitalismo de la tasa de interés, de la devaluación, etcétera, etcétera. Y con resultados fuertes a nivel mundial, ¿no? Bueno, pero eso también son... Manos, negativos. Claro, eso también es Felipe González. Por eso en el consenso de Washington hay una mesa servida y entraron por la puerta izquierda y por la puerta derecha. Por la puerta derecha la Thatcher y Bush padre, por la puerta izquierda Felipe González. Que es el que trajeron ahora a hablar de... Esa socialdemocracia europea es la que generó la globalización. Que es la que dice Melconian que está vivita y coleando. Nosotros decimos que está terminada. Que es la hora de los nacionalismos. Y dentro de los nacionalismos reivindicamos el único nacionalismo de inclusión que generó doctrina, que es el peronismo. Los demás son nacionalismos etnófobos, los europeos. Nosotros somos un nacionalismo de inclusión, de brazos abiertos, que construimos puentes, no levantamos muros. Hasta usted tiene una percepción internacionalista del peronismo. Tiene ganas de internacionalizar ciertas doctrinas y conceptos del peronismo. Nosotros también somos una doctrina para todos los pueblos del mundo. Somos una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo. Finalmente somos la perfección de esas viejas doctrinas europeas. La liberal, la marxista, la neoliberal, la socialdemócrata. Mirá el mundo que construyeron. Uno es la Guerra Fría, ahora estas guerras que estás atravesando por ahora en Europa, después vamos a ver lo que pasa en China. Pero el mundo es un mundo violento, basado en la competencia, como dijo Cristina, la ley de más fuerte. Un horror el discurso de Cristina en la UOC, un horror. El peronismo es solidaridad, no la competencia. Ella dice, no, tuvimos que hacer lo que hicimos en la década ganada, dice ella, porque no había competencia, porque no había información, porque no estaba atomizada la fuerza. Si hubiesen esas tres condiciones, no hacemos lo que hicimos. Eso fue lo que dijo. Volvielos a escuchar el discurso de Cristina a la luz de esto que te estoy diciendo. Porque el discurso que más, o el más innovador de los discursos, fue el que dio después en la plata, ¿no? No, ahí no dijo mayoría. El discurso importante fue el del agua. Yo creo, si le parecen detalles que llamaron la atención, inclusive a la base del kirchnerismo. El primer punto, que arrancó hablar de inseguridad. Usted es un eje que usted toca, la inseguridad, que no le esquiva como peronista. Pero que en el sector del oficialismo y kirchnerismo, es una discusión que siempre se fue dejando. Sí, pero perdona que te corte, no es mi intención, te iba a escuchar atentamente. Pero lo que caracteriza a un gobierno, sobre todo en la Argentina, en la actualidad, es su política económica y su inserción internacional. Esto es lo que le da carácter al gobierno. Entonces, Cristina puede hablar de seguridad, como un elemento novedoso. Pero lo relevante es lo que dijo en el plenario de la UOM, ¿dónde? Ante los trabajadores dijo, no, nosotros defendemos la competencia. Cuando el peronismo, te aclaro, va en aras de una sociedad solidaria, no que triunfe el más fuerte. Eso es una ideología anglófila. El hombre, el lobo del hombre, es de los ingleses, que hasta se inventaron una religión, que es la anglicana. El peronismo es el hombre bueno, pero si lo vigilan es mejor. Lógico. Y nosotros somos la sociedad de las hormigas, no la del león que mata al cachorro macho para no tener competencia. Somos distintos. Somos distintos. Nosotros somos una mezcla de los viejos griegos, los romanos, los ibéricos, obviamente, muchos africanos, y los pueblos originarios, toda gente solidaria. Toda gente solidaria, los pueblos que estaban acá. Nosotros somos también recipiendarios de aquellos pueblos catamarqueños, los que hoy serían catamarca, que cuando venían los incas antes de rendirse se suicidaban. Nosotros somos todo eso. De los quirmes que se los trajeron caminando y sobrevivieron desde Tucumán. Somos todo eso. Más los africanos, más los hispanoamericanos o ibegoamericanos, como los quieras denominar. Más los griegos, más los romanos. De toda esa civilización occidental que generó esas doctrinas europeas, este pueblo extraordinario generó el peronismo. Bien nacionalista, pero de brazos abiertos. No sé por dónde vivís vos, pero yo vivo en una zona donde... Un matadero. Bien, ahí no hay tantos. Pero viste todos estos negros que vos ves vendiendo por once. Estos viven por mi bate. Te digo que ya se agarraron algunas rubias de las nuestras y salen unos pibes café con leche extraordinarios. Pero aparte comen, así que no sabés lo que está saliendo. Y los veo ahí, estamos muy orgullosos. Nos faltaba recrear a los negros. Y están volviendo y los recibimos. Y ya cantan la marcha, vienen a la básica, cantan la marcha. Hay que verlo, esos negros cantando la marcha. Espectacular. Y es un tema, es para discutir, parece medio contrafáctico, pero... Hablando de Perón, yo tenía una pregunta para hacerle, pero bueno, me voy a acercar a esto. ¿Es necesaria en la Argentina, en una Argentina de 45 millones de habitantes y tanto territorio, una nueva ola migratoria que agarre a estos espacios que en el mundo los expulsan, pero que tienen ganas de trabajar? Cuando la Argentina crece, sí. Cuando la Argentina crece, sí. Si no, lo único que haces es incrementar la pobreza. Por eso, cuando la Argentina crece, se transforma en una aspiradora. No solo alén de los mares. Vienen los uruguayos, los bolivianos, los paraguayos, los chilenos, los peruanos. Esto hay que entenderlo en nuestro modelo de desarrollo. Cuando la Argentina anda bien, es una aspiradora. Y nosotros queremos que ande bien. Por eso somos un nacionalismo de brazos abiertos. Vos sabés que tenemos una embajadora negra, ¿no? Negra, negra, negra. Extraordinaria embajadora. Bien peronista. Está en la Santa Sede. Me dicen, ¿qué rescata el gobierno de Alberto? ¿Qué la puso a esa negra de embajadora en la Santa Sede? Nos hace quedar muy bien. Extraordinaria. Extraordinaria. Qué interesante. De todos esos, surgió este hermoso pueblo argentino, lleno de comunidades. Un solo pueblo lleno de comunidades. Somos un solo pueblo, un solo himno, una sola nación y una sola bandera. Lleno de comunidades. Extraordinario. Extraordinario. Vos, nosotros somos capaces de, de un sábado a la noche, comer una comida española y con las sobras hacer una comida italiana. Y se come lo más bien. Esto no pasa ni en Italia ni en España. Ni en Italia ni... Vos haces un mondongo, que siempre lo haces para... No vas a hacer un mondongo para dos. ¿Está bien? Te agarrás la olla grande, la burad. Te vienen seis a comer, siete, vamos que hacemos mondongo. Viene español. Y al otro día te sobra, pero no te alcanza. Le metes fideo y haces buceca. Los italianos no comen mondongo, comen buceca. Y los españoles se dan buceca. Recién ahora comen un poquito de fideo. No, eso. Harina y agua no comemos. Acá se come, te dicen los españoles. ¿Está bien? Y nosotros mezclamos todo. Es extraordinario. Bueno, quiero... ¿Vos sabías que la Argentina es uno de los países quizás de más alto índice de matrimonios mixtos entre judíos y católicos? No. ¿Viste? Pero sí sé que la Argentina es un país con un alto índice de judíos. Eso quizás traduce... Sí, pero de matrimonios mixtos. Uno de los cuales fue el mío, por ejemplo. Mire, mire. Mis hijos se llaman Misrai, segundo apellido. Bueno, qué bueno. Moreno Misrai. Así que vos imaginate lo que ha generado el peronismo. Cuando vos lo explicás no se entiende. No, es difícil. Ayer fui a dar un reportaje... ¿Sabés vos que hay una agencia marroquí? Yo no sabía. Interesante, ¿eh? Me pidieron para hacer un reportaje y traducirlo al árabe y demás. Lo mandan, no sé. Creo que hice el reportaje ayer, lo van a traducir y lo mandan para allá. Fue bien interesante. Que está al frente de la agencia es... Después me enteré, le pregunté a ese economista. Bien interesante, bien interesante. Entonces, me dijo, mire, el primer consejo que me dieron para entender a la Argentina es que entiende al peronismo. Explíqueme un poquito. Le digo, no, para ello tenés que... Vamos a hacer una cosa, cocina. A tu mujer, yo le mostré una foto. Una sesa, comida. Yo llevo el helado porque ustedes vino no toman. Así que ese día vamos a comer sin vino. Y vamos a hablar del peronismo. Viste que tienen una cocina extraordinaria estos marroquíes también. Te hacen un pollo al limón, pero nada que ver con lo que hacemos acá. Te dejan macerar el limón, no sé, un mes, dos meses, tres meses. Y después te lo meten. Comprábamos nosotros ese para hacer como ellos cocinan. Pero no nos salió. Y evidentemente tenemos que ir a aprender una cosa exquisita. Lo comí en Túnez alguna vez que fui. Exquisito. Entonces ya me gané una comida. Y le vamos a explicar peronismo a este marroquí. Y lo vamos a peronizar. Y va a utilizar, siendo un poquito de historia internacional, en Libia, que es cerca de Marruecos, digamos, en la misma zona del Magre, estaba Gaddafi, que Perón lo reconocía, o el peronismo lo reconocía como parte de la tercera posición. Sí, claro, claro. Hicieron un desastre los franceses ahí. Destruyeron un país. Pero bueno, son pueblos milenarios, ¿no? Son pueblos milenarios. Quiero meterme en la elección de Brasil. Y tratar de llevar la elección de Brasil y la elaboración que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner respecto a las posibilidades que tiene de ser candidato. Uno, a simple vista, parece que como que el resultado de Lula ganar y esa sociedad polarizada de poder llegar a tener más arriba del 50%, la envalentona a Cristina a decir, yo puedo lograr esto. Y muchos de las señas que se ven, como habla en el discurso de la UOM, podríamos decir que son señales hacia los mercados, hacia los grandes capitales, como las tuvo Lula, que se sentó a negociar con liberales, se sentó a negociar con todo para volver al poder. ¿Usted considera que viene por ahí el proyecto de la Vuelta de Cristina? Sin duda, por eso arregló con Mercuñá. ¿Es un hecho que arregló con Mercuñá? Ella se formó... Sí, lo dice. Dicen que hubo una reunión. No, ella dijo que hay puntos en común, que los números no tienen ideología y que nos vamos a poner de acuerdo en la economía. Lo dijo en el plenario de la UOM. Por eso es tan importante el plenario de la UOM, mucho más que el discurso de la plata. El discurso de la plata se ha volado. Ah, eso. El discurso de la UOM... Es programado. Fue medula. Cristina se formó con Cavallo. De eso no hay duda. Es noventista. Y están los discursos públicos de ella apoyando a Cavallo. Después hay una conversión. Hay una conversión. El gobierno peronista de principios de este siglo genera una conversión en las almas y en las mentes. Y viene la década ganada con, obviamente, una economía claramente peronista. Pero por eso soy, te marqué, lo veo ahora, no lo vi en aquel momento. Te marco el 2014 y el nuevo gabinete, ¿no? 2014 y el nuevo gabinete. Ahí ella ya decide que el horizonte es Lula. Que el horizonte es Lula. Y Lula siempre tuvo de ministro de Economía y presidente del Banco Central a los neoliberales. No es que negocia. Les deja la economía. Está mal lo que vos decís. Claro, claro. Lula dice en un discurso Nunca pensé que por darle una bolsa de comida a los pobres me iban a meter preso. O sea, que es lo que se planteaba de darle una bolsa de comida. No termina con la pobreza. Porque eso es el progresismo en Brasil, ¿eh? Fernando Enrique Cardoso venía a dar conferencias acá en los 60, en los 70, desde la Escuela Estructuralista de Economía y Sociólogo. Pero cuando vos le preguntabas por los pobres te decían, no, eso es un dato. Y hablabas del peronismo y te hacías quete. Él era del grupo de Previch. Nunca nos entendieron a nosotros. Mucho menos entendieron la economía peronista. Y Cristina termina de hacer la parábola. Vuelve a la globalización. A través de la socialdemocracia. Ellos están diciendo que el ejemplo es Boric. Que el ejemplo es Petro. Que el ejemplo es Lula. Todos, todas cabezas socialdemócratas, que le harán la economía a los neoliberales, porque en economía son lo mismo, en la escuela austríaca. Es el capitalismo de los fondos de inversión, de los banqueros, de la especulación, de la tasa de interés. No tiene nada que ver con la década ganada. Por eso en este gobierno fracasado, no tenés ni una de las políticas, en términos económicos, no voy a hablar de deporte, cultura, cine, que se yo, que tenga que ver con la década ganada. Todo al revés. Y por eso lo elige Alberto Fernández. De hecho, durante la mayor parte de la década ganada, Kicillof era opositor. Ellos son los que votaban a Carrió o votaban a Sabatella. ¿Está bien? Sí, sí. Es el sector que ingresa al movimiento kirchnerista a partir del conflicto del campo. Porque ahí, yo recuerdo que ahí el Partido Comunista empieza a cerrar acuerdos que quizá venían del lado de obra, que agarraba el megaproyecto y demás, y empieza a conciliar más dentro del kirchnerismo. Pero es después, es después. Es después. Es 2009-2010. Claro. Porque en el 9 todavía Sabatella confronta con Kirchner. Sabatella, un muchacho que viene, es obvio, ¿no? Sí, sí. Bien, no te olvides que le hizo la lista en octubre. O sea, que es después de eso. Kirchner pierde la elección como cabeza de diputado en la provincia que gana de Narváez porque Sabatella saca 6%. ¿Quién lo votó? Progresismo. Bueno, está claro que es 2010-2011. Kicillof entra en el 11 al gobierno, ¿no? Como secretario de política. Es un mercado de quizá el conflicto del campo porque el kirchnerismo tuvo ciertos momentos donde se revitalizó. El conflicto del campo lo hicieron los socialdemócratas. Lo hizo Lustó. Claro. Sí, bueno. Usted fue una de las personas que desde el día uno dijo que había sido un error técnico de él en la elaboración. Es que las hizo mal. Son muchachos que te dicen que saben. Y no saben. Pero yo creo que el kirchnerismo se nutrió una fuerte base progresista a partir de ese enfrentamiento con la sociedad rural y de gente que tuvo un reflejo bueno. No, los peronistas los dejamos entrar. Sí, sí. Pero ahora te quieren enseñar lo que es el peronismo y cómo se gobierna. ¿Cómo era que le decían...? Se me olvidó el concepto que decía Néstor. Es que nosotros no somos ni sectarios ni excluyentes. Si ellos decían que ahora el gobierno estaba bien, bienvenido. Lo que pasa es que en vez de aprender se pusieron a enseñar. Bueno, uno pensaba que eran ellos. Pero evidentemente era Cristina que empezó a virar y del nacionalismo popular pasó de vuelta a la globalización. Y en vez de ser cabalos, me coñé. Hay otra discusión que vi en política interna entre el peronismo y el progresismo peronismo que es este tema de la agenda de minorías. Yo vengo escuchando a muchos compañeros del peronismo que se refieren a como que el gran error del proyecto de kirchneristas es haberse ido hacia una agenda de las minorías y dejar de lado la agenda de la mayoría. ¿Usted cómo ve esa discusión? ¿La ve real? Mirá, no, el respeto a las minorías es obvio en el peronismo. El problema es que hizo la agenda del neoliberalismo en términos económicos. Este es el problema. Te vuelvo a decir, Cristina, ¿quería que ganara Trump o que ganara la señora Clinton? La señora Clinton. ¿Y Macri? También. ¿Viste? Ahora, ¿querían que ganara Biden o Trump? Biden. Y esto de que Macri es amigo de Trump, tan equivocado. Lo contó hasta el cansancio Franco-Macri antes de morirse. ¿Cuál es la relación entre los Macri y Trump? Tan equivocado. Es el desprecio. Y lo viste en el G20 cuando se juntó acá. Es el desprecio. Y hay una anécdota muy famosa sobre las valijas en Nueva York cuando Franco quería hacer lo que después hizo acá en Puerto Madero. Es recontra conocido. Si no, buscan el libro de Franco y ahí lo cuentan. Es la autografía de él. Bueno. Ahora, no es menor que Melconiante diga que la globalización está vivita y coleando la semana pasada. Porque son cabezas de la globalización, tanto Macri como Cristina. Lo lamentable con Cristina es que finalmente el modelo nacional y popular fue un paréntesis para ella. Arrancó con Cavallo y vuelve. Porque Cavallo también fue ministro de Economía de un gobierno socialdemócrata. La alianza. Obviamente que es muy difícil hablar de Cavallo. Entonces, por esta historia de lo políticamente correcto, hablamos de Melconiante. Pero es lo mismo. Las ideas son las mismas. Los tres conceptos ordenadores de Cristina en el plenario de la UO. La competencia. ¿Y qué pasó, che? ¿Falló eso? Sí, ese tigre. Se desprendió. Y esto, la funda, no agarra lo mismo que el plástico. La resbala. Sí. Podrían decir que nos agarramos trompadas. No, mi sueño, Moreno. No, yo ya te lo he dicho. Pero cómo voló, ¿eh? Nosotros, cuando Cristina finalmente termina de hacer la vuelta a los orígenes, lo tenés que comprender desde su propia formación en la globalización. y la comprensión de lo que ella entiende que está pasando en el cono sur de América. Y esto es lo que ella entiende que es posible para la Argentina. No calaron esas políticas en la conciencia de Cristina, por eso está haciendo lo que está haciendo ahora. Y no tenés funcionarios del área económica de aquella época que os repliquen. La década ganada es fundamentalmente en el área económica. Cuando vos recordás, bueno, no hay. Obviamente tampoco en la aplicación de lo que era el Ministerio de Planificación. Feletti estuvo un ratito, pero no en el lugar donde era su espartice. Igual hizo el mejor trabajo que se podía hacer. Yo lo valoro mucho, Feletti. Pero convengamos que no reivindican nada de la década ganada. Y peor aún, Cristina pidió perdón por hacer esas políticas en el plenario de la UOM. Dijo, si hubiese atomización de la oferta, información y competencia, no hubiésemos hecho lo que hicimos. Impresionante. Impresionante. Y ahí está la cuestión de que... Ahí por suerte que nosotros tenemos principios y valores. Alguien tiene en su plataforma de acción la doctrina. Expresado en las políticas y fundamentalmente en el plan económico. Acá lo tenés, mirá. Tiene que haber un candidato doctrinario en la próxima elección. Puedo ser yo si no hay otro y si hay otro nos pondremos de acuerdo. Ahora, somos hombres de fe. Y los pueblos generan milagros. Vos sabés que la última carta de Perón estando preso, ya no estaba en Martín García porque Carrillo se lo había llevado al hospital militar. Es a Eva. Y le dice, Negrita, cuando salga de acá nos casamos, nos vamos de luna de miel. Terminó mi vida pública. Y mientras él firmaba esa carta, el pueblo estaba haciendo el peronismo en la calle. Vos nunca sabés cuando llega tu hora. Porque es el milagro de los pueblos. Lo que sabemos nosotros es que tenemos que estar preparados para ese milagro. Y si no, será para otro. También estamos preparados para la derrota. También estamos preparados para ser los viejos calefones que tenían un piloto todo el día prendido y abrías el agua y se hacía la llamarada. Nosotros vamos a ser ese piloto. A veces le decimos a los compañeros, miren que por ahí nos toca ser los viejos católicos, los católicos, los cristianos primitivos que daban la misa en las catacumbas. Bueno, por ahí tenemos que hacer eso. Porque Macri viene a dar vuelta la tierra y que se sequen las raíces del peronismo. Por primera vez se da cuenta que puede. Por eso dice, no, vamos a terminar. ¿Y usted considera que puede? Que se puede. Y pueden, sí, sí. El fracaso de este gobierno y cuando esto termine es... ¿Pero habían fracasado otros proyectos vinculados al peronismo? No, no. Pero el menemismo no se pudo llevar cuenta a todas las conquistas del 45. No, no, a mi amigo. Menemismo fue con la caída del muro de Berlín. Primero asumió Menem y después cayó el muro de Berlín. Todos los que venían acá te venían a explicar que el mundo era monocolor. No, no, no. Es otra cosa. Hay que mirarlo con mucha misericordia. Y aparte no hambrió al pueblo. Estos hambriaron al pueblo. Vos te sorprendiste con Menem cuando había 17% de pobreza. 25% de pobreza después con la alianza. No, no, no. Ahora hay más de 50% y hay mucho hambre. Porque que Macri hambrea al pueblo, bueno, tiene su lógica. Que un gobierno con el ropaje peronista, sin una voz, no es que estoy todos los días en televisión diciendo que este no es peronista. Hacemos lo que podemos. Si vos salís a preguntarte, van a decir, ah, esto es un gobierno peronista, es un desastre. Y nunca se hambrió al pueblo. Porque aparte el pueblo se siente traicionado. Todavía no ve la salida, pero se siente traicionado. Un padre, que el chico le decía, ¿y cuándo comemos una asada? No, ya viene el gobierno peronista. Y ahora viene el gobierno peronista y te sacaron hasta el guiso de fideos. No, es muy complicado. Esto sí nunca pasó. No, claro. Y del otro lado, Cristina, que le dice a los factores de poder, vamos al mismo lugar que Macri, nada más que sin... Los llevamos a partir de arrialdos. Sabe que le disculpe que lo interrumpa, pero la frase de Perón de no es que nosotros seamos buenos, es que esos son peores. O algo que quizá no es textual, pero se entiende. No, también, los que vinieron fueron peores. Es que este gobierno es peor que la salida que podría tener el macrismo, la derecha más liberal. ¿Por qué Macri, Massa es de izquierda? No, no, pero digo... Y cuando hablás de la derecha, ¿de qué hablás? No, de cómo se identifica la experiencia macrista, junto por el cambio, el PRO, los lugares que se ponen disputados por mi ley. No hay diferencia entre la política de Massa y la de Macri. Devaluó y sacó retenciones. Ahora con el dólar soja, devaluó y sacó retenciones. La cosa es loco. No hay diferencia entre Massa y Macri en ese sentido. Y en economía, que es lo que estamos hablando. Más, Massa dice, los economistas de Cambiemos me dan la razón. Me dicen que está bien lo que hago. Lo escuchaste a Massa diciendo eso, no es que lo invento. Vos lo escuchaste. Si no lo escuchaste, buscálo, que lo vas a escuchar. Por eso le tomó un clic de escuchar todo. No, claro. Dijo, no, alguno diría, pero a mí los economistas de Cambiemos en privado me dicen que está bien lo que hago. ¿Y cómo no le van a decir que está bien si está haciendo lo mismo? Devaluó y sacó retenciones. Hablamos de Trump recién, Moreno. Y usted hace una semana, en estos días, utilizó una consigna, estuvo circulando, hagamos Argentina grande de nuevo. No, pero es nuestra consigna. Esa es la consigna con la que Trump... No, pero es nuestra. Trump nos copió a nosotros. No sé si consciente o inconsciente. No sé si la conocía, pero es una consigna nuestra. La usábamos nosotros. Era muy fácil. Decía, volvamos a sentir el orgullo de ser argentinos. ¿Qué era? Es esa. Hagamos Argentina grande otra vez, pero hemos pintado paredes con eso. Después Trump, de la misma manera que copió parte de la política económica. ¿Te acordás que decía primero los trabajadores norteamericanos? Nosotros decíamos primero los argentinos. Pero antes de él lo hicimos nosotros. ¿Usted es de lo que considera que hay ciertos elementos peronistas en la gestión de Trump? Y medio peronistas. Después levantó un muro en vez de hacer puentes. Pero medio peronistas en la gestión es. De hecho, la Times lo sacó a Trump con el uniforme del brigadier general. Dijo, parece un dictador suelo de Argentina. Y era Rosas que le habían sacado la cara cuando ese famoso cuadro de Rosas de perfil. Y pusieron la cara de Trump. O sea, nunca lo habían elogiado tanto. La realidad es que lo que empezamos a defender el trabajo argentino y el mercado local fuimos nosotros. Antes que él. Si a mí me hubiese tocado ser secretario de Comercio con Trump, todavía estábamos. Cuando nos decíamos que nosotros éramos el pasado, resulta que era el futuro. ¿Te acuerdas que decían, no, Moreno hace cosas del pasado? Y yo decía, mire, resulta que después que vino Trump, no era el pasado, era el futuro. Se reían los periodistas y se quedaban mirando. Éramos el futuro. El mundo terminó la globalización y vuelve al nacionalismo. Y ahí es donde el peronismo se mueve como pez en el agua. Por eso podemos peronizar el mundo. Porque si no, el otro nacionalismo es el nacionalismo europeo, que consolidó sus identidades. Confrontando, digamos. Matando al distinto. En cambio, nosotros lo integramos. Por eso te contaba lo de los negros. Sí, sí. Un ejemplo, un ejemplo claro. Porque ahora, la discusión proteccionismo, para ir a salir un poquito de lo económico, pero también quedarse. Yo escuchaba el otro día las diferencias del NELPRO respecto a Javier Milei, ¿no? Que Bullrich lo mencionaba como que lo tendría en su gabinete. Y ella marcó que la diferencia que tenía con Milei era que Milei no entendía que para hacer todos los cambios que había que hacer, era necesario tener una fuerza como junto por el cambio, con radicales, con lo que sea, para juntar senadores, diputados, y a veces suena que en su propuesta prefiere dejar esa necesidad de tener un grupo fuerte, como podría ser el Frente de Todos, o sea, su disputa podría ser hacia dentro del Frente de Todos, tranquilamente, pero al mismo tiempo está diciendo no es con esta gente, no es con estos dirigentes. Porque Perón decía que ganar las elecciones es cuantitativo, pero gobernar es cualitativo y es doctrinario. Perón decía que un gobierno sin doctrina es como un pueblo sin alma. Vos no es que un decreto lo empezás con un marxista y lo terminás con un liberal y se entiende lo que escribiste. Eso le pasó a Cambiemos y esto le pasa al Frente de Todos. La política no solo son los cargos, cada tanto se tiene que discutir el proyecto del país, ahora se está discutiendo esto. Y entonces no es un problema, si vos tenés claridad en el proyecto del país, después los cargos van a venir cuando el pueblo lo decida. ¿Sabe que Cristina La Plata dijo algo que quizá a usted lo puede tener en consideración? Que se refirió a que venían por los recursos naturales. Esta es una discusión real, que tiene 20 años, que vienen por los recursos naturales de la Argentina. Y esa hizo como una referencia de que quizá hasta no los vamos a poder parar. Va a haber cosas que van a ser más fuertes que nosotros y no las vamos a poder parar. ¿Se habrá rendido? ¿No ves vos una rendición intelectual de Cristina o no? Particularmente puede ser, puede ser. No dije antes que ya no quieren la Argentina industrial. En la Argentina post-industrial lo único que tenemos es la exportación de recursos naturales. Por eso Vaca Muerta quieren hacer un gasoducto para que el gas termine en Brasil. Lo discutí con Scioli en un canal de televisión. Le digo, Scioli, nosotros necesitamos el gas para que el pan esté barato, entre otras cosas. Para que haya metalmecánica, para que haya hidrogía barata. Si vos tenés aluminio caro, el aluminio. Y para que tenés aluminio barato, la alumina la compras. Sos tomador de precios, le tenés que dar energía barata. Para darle energía barata, la matriz energética tiene que estar a disposición de la industria. Pero si ella dice que viene por los recursos naturales, es porque es el lugar que le toca a la Argentina desde esta visión globalizadora. ¿Cómo vamos a fabricar autos? ¿O vamos a fabricar autopartes? ¿Cómo íbamos a fabricar satélites? No se plantea más fabricar satélites. Eso lo hicimos en la década ganada. Digamos que el proyecto de Guillermo Moreno, de principio de valores, como dijo antes... No, el proyecto, pero honesto, sí. Que tiene una herramienta electoral que es principio de valores, porque el partido justicialista fue intrusado por un socialdemócrata. Confeso. Fontevecchia le preguntó a Alberto Fernández, ¿se puede decir, señor presidente, que usted es socialdemócrata? Sí, los peronistas me van a odiar, pero soy socialdemócrata. No mintió, hace 30 años que es socialdemócrata. Yo lo conozco... Imaginate, yo salía del Mariano Moreno y él entraba. Mirá desde cuánto hace que nos conocemos. Bueno, esto es un chiste, pero lo conozco desde hace... Sí, sí, y bueno, es como que la frase de peronistas somos todos, a veces, ¿no? No, los socialdemócratas no. Pero... Ellos son la globalización, nosotros somos el nacionalismo de inclusión. No es menor esto que te estoy diciendo, no es menor. No, no, lo ha dicho... Resulta que Macron se quiere quedar con la Amazonia brasileña. Y Alberto dice que es su ídolo. No entienden. Es la primera vez que hay intereses y miradas comunes con los brasileros sobre el Atlántico Sur. ¿Por qué? Porque los franceses están planteando una fuerza multinacional que se haga cargo de la Amazonia. Eso es demasiado importante para que estén los brasileros solos. Lo mismo dice Petro, amigo de Macron. ¿Está bien? Y Alberto se hace amigo de Macron, se manosean todo el tiempo cuando se ven, se tocan, qué sé yo, qué les pasa. ¿Está bien? Y después que se terminan de tocar, le dicen, si yo fuera francés, usted sería mi presidente. Porque yo tengo una cabeza europea. Sí, tiene una cabeza europea, es socialdemócrata. Y nosotros somos peronistas. Entonces, los brasileros, que nunca les interesó que los ingleses estuvieran en Malvinas, decían, es un problema de ustedes. Ahora, que los franceses van por el Amazonia, no solo por el Amazonas, sino por la zona, dicen, che, ¿qué es esto de que los franceses quieren venir para acá y ustedes tienen los ingleses? Y nosotros les veníamos diciendo hace muchos años que América es para los americanos. Porque ni los británicos ni los franceses son americanos. Por primera vez, no solo está la gesta sanmartiniana en el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, sino que tenemos una mirada común con Brasil sobre el Atlántico Sur. Esto es muy importante, si lo entendemos. Pero no la mirada... Históricamente importante. No la mirada socialdemócrata. Porque Bolsonaro levanta en las encuestas cuando se hace cargo del Amazonas. Y Lula no. Son socialdemócratas. Usted recién hablaba de que usted va a ser candidato a presidente. ¿Sabés dónde se hacen las asambleas de los trabajadores en Brasil? ¿Dónde se hacen en la Argentina? Cuando el sindicato dice vamos a hacer una asamblea en la FOM. ¿Dónde se hace la asamblea? ¿En la fábrica o en algún lugar del sindicato? Muy bien. Pero si se hace en la fábrica, ¿dónde? Bueno, en el comedor. ¿No? Por ejemplo. ¿Dentro de la fábrica? Sí. ¿Y en Brasil? ¿Dónde se hace? Afuera, gracias que les prestamos el estacionamiento. ¿Vos te acordás la foto famosa de Lula? Donde él está en Andas, que es delegado. ¿Dónde están? En el estacionamiento de la Volkswagen. Pero hoy también, ¿eh? Después de 12 años del gobierno del PT, las asambleas se siguen haciendo afuera de la fábrica. A mí me lo dijo un viejo presidente de la Fiespe, que sería la guía. En mi fábrica hacer una asamblea, gracias a que les presto el estacionamiento. Moreno, usted... Ahora, eso no cambió nada. No, no. Con Lula tampoco. No se ocupan, no, no se ocupan de eso. ¿Tuvo gestión y no? Son socialdemócratas. Usted mencionó que va a ser candidato a presidente a no ser que aparezca alguien. Porque veo que, por lo que me está diciendo, algún gobernador a mí. ¿Usted charla? ¿Lo escuchan los gobernadores? A nivel doctrinal. Eso te lo tienen que decir los gobernadores y te lo tienen que decir los intendentes y los secretarios generales de los sindicatos. No me toca a mí decir. Siento que ahí hay una cuestión de como que después hay que preservar los votos y si quieren poner... Eso está bien, es que eso está bien, le corresponde a la política y cada uno tiene que defender su territorio. Por eso yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. No le vas a pedir a un intendente que tiene que pagar los sueldos, que haga qué. No le vas a pedir a un secretario general de un sindicato, que haga qué. Para eso estamos los militantes de la causa y estamos los militantes de la política, que obviamente no tenemos hoy responsabilidad de gestión en este gobierno socialdemocrata que nos llevó al fracaso. Cristina condujo al pueblo a la derrota, no tiene conciencia de lo que hizo. Condujo al pueblo a la derrota. Yo le dije hace muchos años, mire que va a terminar como Alan García. Alan García fue un presidente amado por su pueblo y después repudiado por su pueblo. ¿Qué termina con un desenlace fatal? Bueno, estamos hablando políticamente cómo va a terminar. Después su decisión personal no me estoy metiendo. ¿Pero qué te piensas que los jubilados hoy hablan bien de Cristina? Habrá algunos que sí, otros que no. Una sociedad muy polarizada. Y me parece que no, con lo que cobran, vos qué pensás. No, yo creo que si es por eso no creo que ninguno... ¿Y de qué estamos hablando? Pero vio que políticamente hay mucha gente que... Ah, vos pensás que no es la vice la más sensible, no es el bolsillo, como decía Perón. No, sí, sí. Pero hay mucha gente que aún con el bolsillo tomó decisiones, por así decirlo, orgánicas, y dice yo no critico. No, una... ¿Por qué está esta falsa discusión de que uno no tiene que criticar? No, esos son los militantes rentados. No me mientas. Esos no son los que cobran la jubilación. No, no, no. Bueno, vos estás hablando de los militantes rentados. Por un puesto. Yo no los critico. No, no tienen libertad de conciencia. Todos esos que dicen yo soy crítico al gobierno pero me mantengo dentro de... Dejate de joder. Eso es el... ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser crítico al gobierno pero trabajar para el gobierno? Dejate de embromar. Y yo no los critico porque cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, pero no me lo pongas como ejemplo. Si vos llenaste la cancha del estadio único con 3.000 micro, 4.000 micro, 5.000 micro, bueno, son 5.000 micro. Muchachos, no digamos una cosa por otra. Yo soy de la época que íbamos a buscar bajo la lluvia a Perón y dábamos la vida por Perón. No, no digas muchas cosas. Yo soy de la época cuando Kirchner tenía 2% de votos y dijimos, este es el hombre. 2% de votos. ¿Qué es más o menos lo que debo tener yo ahora? Las últimas encuestas me dan 4. Pero Kirchner tenía 2. Pero también Kirchner, la verdad que no es por una cuestión personal con usted, pero siento que hoy el peronismo está siendo atacado por muchos lugares. Desde lo ideológico, por el liberalismo, por la socialdemocracia también. Hoy hablar de peronismo, y a usted lo han tindado de pienta voto un montón de veces, por decir las cosas que dice. Esto no es público, no lo hago. Por tener los principios que tiene, los principios de los valores que tiene. Es como una gesta bastante difícil, llegar a través del peronismo. Bueno, y si no, no llegaremos. No hay ningún inconveniente, si el objetivo no es llegar. ¿Qué es el novio? Más allá del peronismo marca, doctrinas o valores que uno tiene. El peronismo es la patria justa, libre y soberana, con una patria grande y un pueblo feliz. Sin peronismo no vas a tener pueblos felices, no habrá llegado nuestra hora. Ahora, cuando María le dice a Jesús, que es Dios, che, se quedaron sin vino, ¿qué le dice Jesús? Transforma el agua en vino. No, Jesús le dijo, ¿qué querés que haga, mujer? No llegó mi hora. Dios no sabía que había llegado su hora. Entonces María mira a los sirvientes y le dice, hagan lo que él, porque ella sabía quién era, porque era la madre de Dios. Entonces le dice, vaya y háganle caso. Le hacen caso. Los sirvientes cargan agua. La muchachada piensa que son pases mágicos. Entonces que fue Jesús, hizo unos pases mágicos y transformó el agua en vino. ¿No? No es así. Los sirvientes le dieron a beber agua. El que lo tomó se dio cuenta que era vino. Porque para el milagro hizo falta el pueblo. El pueblo sabía que era María, que había llegado la hora. Dios no lo sabía. Pero el milagro se concreta con el pueblo. Lo otro es brujería. Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. El pueblo decidiría si llegó la hora. Y si no llegó la hora, no llegó la hora. Si nosotros no nos vivimos por un cargo, no habrá llegado la hora. Sí sabemos que tenemos una doctrina que ilumina. Que es la mejor. Y es la única que te garantiza la felicidad. Será cuando será. No hay ningún problema. Por eso te dije que quizás nos toque volver a ser aquellos peronistas que cantaban la marchita en las catacumbas. No hay ningún problema. Seremos el piloto del calefón. Algún día cuando ganemos, no estaremos nosotros, pero estaremos mirando que hicimos parte del triunfo. Y no de la derrota. ¿De qué te sirve tener los cargos y que la gente pase hambre? Eso no es solo Macri, eso es Cristina. Hoy el pueblo tiene hambre, culpa de Cristina. Y hay que decírselo. ¿Por qué ella piensa que cuando le decimos, como me contestó en el plenario de la voz, no, algunos dicen que me equivoqué? Yo soy uno que le digo que tienen que pedir perdón. Pero no, no me equivoqué porque ganamos las elecciones. Pero no, Cristina. En el peronismo no hay decisiones individuales ni proyectos individuales. Son colectivos. Y el problema tuyo fue la metodología de cómo tomaste la decisión. Si no te autocriticás de eso, vas a seguir tomando decisión en soledad. El problema no es solo a quién eligió, sino cómo lo eligió. El error mayor es cómo lo eligió en soledad. Innecesario. No era lo que habíamos acordado en el Partido Justicialista. No te olvides que yo era consejero nacional del Partido Justicialista. Cuando Macri se lleva a Masa, a Davos, y dice acá está el futuro presidente del partido de oposición. ¿Vos te acordás de eso? Sí. Nosotros en ese momento decidimos, ya lo habíamos decidido, la afiliación masiva. Afiliamos 330.000 compañeros más al peronismo. En esa misma lista unidad del peronismo, nos pusimos de acuerdo que la próxima elección o la próxima fórmula para el 19, te estoy hablando en el 16, primer trimestre del 16. O salía por consenso de una mesa muy amplia de la dirigencia, o salía en una paso competitiva. A Cristina ninguna de las dos cosas, se le ocurrió mano militar y que era esto, y mirá el fracaso. Ahora ella piensa encima que estuvo bien, porque ganó la elección. Ganar una elección es un medio, no es el fin, se gobierna para el fin. Ganar una elección es el medio, bien socialdemócrata. Confunden medios con fines. ¿Sabés qué termina pasando? Que terminás validando la tortura. Cuando vos confundís medios con fines, validás la tortura. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 porque el fin justifica los medios siempre que los medios lleven a los fines. Si tu fin es una sociedad justa, la tortura no está en los medios. Los medios nunca justifican los fines. Bueno, sí, otra de las. Lo que vos podés decir es que el impulso inicial te lo da el objetivo final. Que teniendo claro el objetivo final, tenés el impulso inicial. Pero si vos justificás los medios, en este caso, ganar una elección, transformás lo que es un medio en un fin, terminás justificando la tortura porque justificás cualquier cosa. Torturemos antes porque precisamos la información. Usted en 2017, cuando salió una masa importante de gente a protestar contra el acuerdo del FMI, fue para esa época, porque usted habla de traición, no sé si de traición, pero de errores, no, de Cristina. No dije traición. No, no, por eso. Rendición, dije. La traición tiene una sola pena. Como no estoy dispuesto a ejecutarlo. No, ok. Porque ahí fue cuando surgió la frase de Cristina, la gente estaba en la calle, luchando contra lo que fue un préstamo sanguinario del FMI, cuando Cristina comenzó con el concepto de AI-2019. Cristina no. Rodríguez Sá. Bueno, pero Cristina fue una de las que dijo AI-2019, tranquilicemos, ¿no? Nunca dijo eso Cristina. Nosotros decíamos Rodríguez Sá y nosotros que estábamos conformando nuestro espacio político. Si nosotros sabíamos que ganábamos... ¿Y me dijo la frase AI-2019? Fue de Rodríguez Sá. La pueden haber dicho ustedes, pero el que me dimos la abrazó, la frase AI-2019. No, Rodríguez Sá fue. Rodríguez Sá fue, hay que reconocérsela, la frase fue de él. La autoría. El kirchnerismo la hizo carne, digamos. En ese momento el kirchnerismo planteaba... No, no la hizo carne. Desde el momento que no fue Cristina la candidata porque no ganaba, decían ellos. Sí. Pero decían AI-2017. Y nosotros decíamos que todos juntos ganaba el peronismo. El peronismo no tenía que haber estado en la calle en ese 2017. De ninguna manera. ¿Cómo vas a generar la violencia? Si el problema no es el Fondo Monetario, el problema fue la política económica que generaste desde Macri... Uno puede protestar pacíficamente. Puede estar en la calle y decir... Pero si el problema... Si no estaba ese préstamo, Macri no terminaba. Y la pregunta es... Cristina. ¿Quería un gobierno de transición? ¿Quién fue el que planteó un gobierno de transición? ¿Quién fue el que le dijo a Macri renunciar? ¿Quién se lo dijo? Se lo dije yo. En el 18 y en el 19. ¿A quién le dice Álvarez Agís... Esos que están planteando que Macri no termine el gobierno? Yo voy a defender a Macri en la Plaza de Mayo. Joaquín le contestó. Yo le decía a Macri... Que tenía que haber una asamblea legislativa. Y que el gobierno tenía que ser... La Habana y Pichetto. Para ordenar la macroeconomía. Porque si no se ordenaba la macroeconomía... Este gobierno iba a ser de transición. Cristina no quiso. Lo mandó Álvarez Agís a hacer esa declaración. Ridícula. Porque en realidad en una asamblea legislativa... Vos preservás la ley del orden... El problema no era el fondo monetario. El problema era... Que el diseño del gobierno que tenía Macri... Conducía a un desastre. Y el mismo diseño que heredó Alberto lo profundizó. Por eso ahora también plantea una asamblea legislativa. No me escuchaste a mí decir que tienen que renunciar a Alberto y Cristina. Aparte Cristina pedí perdón. Aparte tiene que pedir perdón. Pero no por... Tiene que pedir perdón por ella. Reconociendo que se equivocó en la metodología. En vez de reconocer el error... Dice que acertó porque ganó la elección. Entonces confunde medios con fines. Te hace un día más. La elección es un medio. El fin es gobernar bien. ¿Para qué querés ganar una elección si vas a hambrear al pueblo? Y no podían hambrear al pueblo... Si no salían de esta matriz. Y no salieron de esta matriz. Se eligieron un socialdemócrata. Por eso te digo... Esto no... Yo no movilicé... Ni movilicé tampoco con el tema de las jubilaciones. Porque con el tema de las jubilaciones nosotros lo que dijimos que tenía que tener los dos finales. Macri decía que su fórmula era mejor. Que iba a beneficiar a los jubilados. Y Cristina o Kicillof decía que la otra era mejor. Y yo dije... Mire, hagamos la ley con dos finales. La que sea mejor para los jubilados. Que se aplique. ¿No es más sensato eso? ¿Sabés que me dijo Gioja? No, ya está todo. Porque yo presidía la Comisión de Economía del Partido Justicialista. Le dije Gioja, ¿qué te van a votar? ¿Para qué vamos a un debate estéril? Los dos dicen que benefician a los jubilados. Es muy fácil. La ley tiene dos finales. El que la va a aplicar es el que hace las dos fórmulas. Y el que le da mejor a los jubilados se aplica. Mirá que fácil. Pero no quisieron. Porque la variable de ajuste para los dos son los jubilados. Por eso ahora cambiaron de vuelta la ley. Claro. Porque la deuda la pagan con este esquema los jubilados. Igual que con Macri. Los trabajadores, igual que con Macri. No la paga la sociedad rural. Los únicos que planteamos que la plata para pagar la deuda la tienen que poner los terratenientes somos nosotros. O vos escuchaste alguno más. Bueno, quizás el espacio de la izquierda más roja. No, dice que no hay que pagar. Ah. Total. No, no. Los únicos que decimos que hay que pagar la deuda pero con la plata la tienen que poner los terratenientes de la zona nuclear a Pampa Húmeda somos nosotros. Claro. Que es en el único lugar donde hay excedentes. El partido obrero te dice no, no vamos a pagar. Pero eso no es serio. Para no pagar tiene que ser Corea del Norte porque tiene que estar en Corea del Norte. Frontera con China y con Rusia y tener armamento nuclear. No la Argentina. Eso es una estupidez. Está bien. O sea, el peor lo dice por decir algo porque eso es una línea. De propaganda, digamos. No para la acción. Eso no es serio. Y todos los demás plantean pagar como lo hace Alberto Fernández y Cristina. Con la sangre y la sed de los argentinos. Nosotros decimos no con los terratenientes. Y las mil familias, ¿no? Las mil familias. Muy bien. Muchas gracias, Isabel. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.